¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Soy el mismo de siempre de un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos con una nueva actualización Ya llevaba 15 días sin subir contenido Teníamos la skin de J Balvin, de Wonder Woman, diferentes copas y mucho más que ya pasó Pero aquí nos vamos a centrar en las próximas dos semanas Todo el contenido que ha metido la gente de Epic Todo lo relacionado al evento final, skins filtradas y mucho más Que les voy a estar mostrando a lo largo de los próximos minutos Así que, no siendo más, corre video Bueno máquina, y lo primero que te vas a encontrar en el juego Es que la skin de Clark Kent ya está disponible para las personas que de pronto todavía les faltaban desafíos Que sepan que Epic ha disminuido la cantidad de desafíos épicos necesarios para desbloquear esta skin Así que muchos que le estaban ya a punto de llegar Que sepan que directamente la van a poder desbloquear a la pena centrar al juego Adicional a eso, para los suscriptores del club de Fortnite Que hayan tenido su suscripción activa en temporadas anteriores Van a recibir diferentes estandartes en conmemoración A aquellas temporadas en las que pertenecieron al club Que sepan que la primera pues es la temporada de la cubuja Luego cuando se explotó la cubuja, ahorita la de los aliens Son tres estandartes en total que van a tener disponibles chicos Otra cosa que llega son los juegos de la isla Y son una serie de desafíos que vamos a tener que hacer A través del modo creativo Diferentes islas que nos ir poniendo la gente de Epic Que nos van a permitir desbloquear desafíos Y con estos desafíos, ítems gratis Vamos a tener un sticker, vamos a tener un graffiti Vamos a tener un envoltorio y un pico El pico es lo más guapo de todos Porque es el pico QWERTY Muchos ya lo conocerán porque se los había filtrado yo Desde la semana pasada, bueno desde hace dos semanas Que fue el anterior parche Es un pico que pensamos que iba a salir con una skin Que llevaba un compu en la espalda Y no salió Aparentemente la gente de Epic nos lo va a regalar Por hacer estos desafíos chicos Hay ocho días para completarlos Así que tienen hasta el otro martes Para poder completar esto Cada dos días se van habilitando Diferentes islas y diferentes desafíos Así que háblense con sus amigos Para poder hacer este desafío más rápido Ahorita está activa la prisión Y el desafío de rojo versus azul Hay un desafío especial en la prisión Que puede que se les esté complicando Y es el de hacer daño dentro de un sedán Que sepan que para eso tienen que salir de la prisión Pillar un coche Luego volver y hacer daño a la gente dentro del coche No es un desafío que está canso de hacer Pero pues habiéndolo explicado Es bastante sencillo Y adicional que sepan que A lo largo de la semana Cada dos días van a estar añadiendo Nuevas islas a la rotación Para poder completar todo Y poder desbloquear estos ítems gratis Y es que esto viene acompañado A una pequeña modificación Que le han hecho al juego en general Pero creo que afecta mucho Al modo creativo Y es la llegada de una nueva interfaz Para seleccionar los modos de juego Si se dan cuenta la gente de Epic Ha rediseñado por completo esto Y ahora vamos a tener la opción De ver muchas más islas de creativo Como les digo Es una modificación al juego Pero creo que viene a afectar directamente A cómo vamos a entrar al creativo Puesto que ahora nos aparecen un montón De islas destacadas Tanto hechas por Epic Como hechas por la comunidad Vamos a tener bibliotecas Donde vamos a poder guardar islas Islas favoritas Vamos a poder crear Y vamos a poder poner directamente El código de la isla Vamos a tener también el historial De las últimas islas Tenemos como un montón de cosas En esta nueva interfaz Que nos van a permitir Ir directamente a las islas Que queramos Dependiendo los diferentes modos de juego Que nos gusten Creo que es un muy buen cambio Y que va a traer el modo creativo Hacia la gran masa Que solo juega Battle Royale Y esto se debe a que seguramente La gente de Epic Quiere seguir explotando estas islas Dado la posible llegada Del nuevo modo de juego mundo abierto O de la llegada de los mods Que ya habíamos rumoreado Que si o si tendrían que llegar este año Estamos ya comenzando septiembre Se nos está acabando el año Y es algo que aún no ha pasado Así que esperemos que pase Muy pronto Y algo que va a pasar pronto Es que van a dar Una nueva skin Para el club de Fortnite A partir de esta noche Se comienza a correr La nueva skin Es la primera de las tres skins Que ya veíamos Pertenecientes Al grupo original de Midas Una historia que la gente de Epic Se ha sacado del culo Pero que adicional a esto Vamos a poder bloquear también El primer ítem Del conjunto legado del club Este ítem Va a ir evolucionando A través de cada mes Que tengamos activa la suscripción Eso significa que Quienes tengan la suscripción activa hoy El siguiente mes Van a tener el segundo estilo El siguiente el tercero El siguiente el cuarto Y así Para un total de seis meses Si tú por algún motivo Paras tu suscripción En algún mes Que sepas que así mismo Vas a parar la evolución De este ítem Y que si la renuevas Más adelante Pues vas a renovar La suscripción ¿Sabes? Entonces como que Vas a renovar La evolución Esto significa Que vamos a tener que estar Seis meses suscritos Al club de Fortnite Para poder desbloquear Estos ítems Ya lo pudieron haber hecho Con una skin Que me hubiera parecido Más guapo tener como skins Con diferentes estilos Pero lo han hecho Con una mochila Y con unos picos Que si me preguntan a mí La mochila me gusta En el primer estilo Porque es chiquita Le podemos poner los colores Pero ya cuando tiene Los picos gigantes Y todo También lo personal No me ha terminado De gustar Pero que sepan Que está disponible Para Pues para recompensa De la gente Del club de Fortnite Chicos Que sepan adicional Que si compran el club Antes de que haya Cambio de tienda Se van a llevar La skin de este mes Y la skin del otro mes Así que Les recomiendo Que Que si tienen pensado Pillarlo Que lo hagan Lo más pronto posible Y con el código De ChrisHR Que es Que es mejor Todavía Recuerden que En septiembre Hay lanzamiento De temporada Por ende Hay pase de batalla Y si hay un mes En el que vale la pena Suscribirse al club De Fortnite Son los meses En los que hay pase de batalla Puesto que el pase Te lo entregan Completamente gratis Bueno Gratis no Pero si por el costo De la suscripción Así que bueno Chicos Ya saben Código de ChrisHR En la tienda De Fortnite Y si Están escasos de dinerito Y no pueden pillar Esto la gente De Epic Ha metido Más ítems Gratis A través del evento Amistad al máximo Y es un evento Donde vamos a tener Que jugar con amigos Nos vamos a tener Que inscribir Donde se inscriben En el link Que les dejo En la descripción Del video Van a entrar a esta página Acceden a su cuenta Y ya directamente Lo que hacen Es seleccionar un horario Este horario Lo que les va a permitir Es tener un multiplicador De puntos Cada partida Que juguemos con un amigo Equivale a un punto Que vamos a poder Ir redimiendo en el futuro Por los diferentes Ítems que vemos Chicos Que sepan Que en el momento En que establecen El horario Dentro de esa hora Al día Van a multiplicar Por tres Los puntos Así que Renta mucho Yo en lo personal La he puesto en horas De la noche Que es a la hora La que suelo hacer Directos en Twitch Porque si Hago directos en Twitch Y si no lo sabías Te lo dejo en un comentario Fijado O te dejo el enlace En la descripción Para que vayas A seguirme en Twitch Y si no tienes amigos Que sepas que puedes Jugar en directo Conmigo Y otros suscriptores Para poder ir desbloqueando Estos ítems Completamente gratis Así que Pásate por el canal De Twitch Si aún no lo estás Ahí Spam de código de creador Spam de Twitch Chicos Así que sepan que Hay de momento 12 días Para poder desbloquear Todos estos ítems Así que A jugar con los amigos Para poder hacerlo Chicos Ahora sí Cambios En el mapa O cambios dentro del juego Que han llegado a través De la actualización El primero y más importante Es que han cambiado Toda la parte inferior izquierda Todo lo que antes Era pantano Lo han cambiado Ahora se llama Laguna Lodosa Y esto se debe A que como han Han abducido Toda la zona de slurp Pues ya no se está Generando slurp En esta zona Así que si van caminando Por el pantano Ya no se van a ir curando Sino por el contrario No van a recibir daño Pero pues No se van a curar Que era lo cool Que tenía Esta zona Chicos Este es un cambio Bastante importante Porque claramente Deja Completamente inútil Toda la parte inferior Izquierda del mapa Y otro cambio Que vamos a tener Es la abducción Bueno Esto Se los cuento al final Porque hace parte Del evento final Y de las filtraciones De momento vamos Por las skins filtradas Y es que la primera skin Que va a salir en la tienda Es la de este Hombre alienígena Muy parecido a los que Se bajan de las naves Que vamos a poder comprar A través de la tienda El siguiente va a ser El hombre Que es como un cerebro Pero bien vestido Bien portado A mi en lo personal Me parece cool la skin Con este six Que te pegan un tiro En la cabeza Y te atraviesa El cerebro literal Tenemos esta skin Y me ha llamado mucho La atención Es una skin Que se basaron En un concepto Que había de hecho Un creador de twitter El creador Daya cat O algo así Es que se llama Y la había hecho Hace un montón de tiempo Y si se dan cuenta Respetaron por completo El concepto Que había creado Este ilustrador Porque han hecho La skin tal cual Me parece muy cool Cuando la gente De epic Hace este tipo de cosas Y es que hace skins Basadas en Diferentes recomendaciones Que da la comunidad Esto solo significa Que la gente de epic Está escuchando A sus Pues a sus seguidores Otra skin Otra skin que tenemos Y es que van a decir Cris La skin se me hace familiar Y si alguna vez Vieron la demo De Unreal Engine 5 Aquella demo Que causó Mucha sensación Y mucho furor Por los gráficos Tan ultra realistas Que decían Que iban a poder llegar A las nuevas consolas Que sepan Que el personaje De esta demo Ahora va a estar Dentro De Fortnite Vamos a ver Si llega a la serie De personajes Que salen de videojuegos O si llega Como una skin normal Pero me parece cool Esta fue una cosa Y dije mira epic Ahí Guiño Bastante guapo Easter egg Que está Todo guapo Chicos Y por último Una nueva skin Que va a ser una skin Con Cierto tipo de exclusividad Puesto que solamente La vamos a poder conseguir En el rango Del torneo De la FNSS Eso tendrá que ser Más o menos El otro fin de semana Que se va a estar jugando La La Fortnite Champions Series Entonces que sepan Que dentro de ese rango De tiempo Van a poder comprar Esta skin Y jamás Va a volver a salir En la tienda Así como lo hicieron Con aquella skin De la temporada Anterior Tenemos ahora Packs O diferentes packs El primero es una skin Que podría llegar a verse Inspirada en Arbustín Me parece a mí Porque viene como Con este estilo De ramas Y de flores En sí mismo Es skin que también Nacía De un concepto Que se había mostrado Alguna vez por Reddit Tenemos que va a regresar El paquete de Ant-Man Pero en esta ocasión Va a llegar con algo nuevo Y es que si se dan cuenta Se destaca Una nueva animación O un nuevo ítem Que vamos a poder utilizar Como baile Donde nos vamos a subir En Anthony Y vamos a poder viajar A través del mundo De Ford Montados en una abeja Bueno, en una abeja No, en una hormiga reina Esto me parece cool Realmente Creo que debió haber salido Desde la vez pasada Pero hasta ahorita sale Mira Interesante Que metan bailes A skins O a grupos de skins Antiguas Chicos Tenemos la llegada También De este personaje Que es un personaje De salvar al mundo Y va a ser el nuevo paquete De salvar al mundo Que va a Nos va a dar pavos Nos va a dar tickets Para llamas De salvar al mundo Y es una skin Que vamos a poder utilizar Tanto en el Battle Royale Como en salvar al mundo Típico pago Que cuesta como 15 dólares Más o menos Adicional Tenemos un Un paquete De Derponce Que viene siendo Bueno, no tengo ni idea De quién será Pero es el típico paquete Donde una en skins Que no combina Nada con nada Que sepan que va a estar Disponible también Ahora mismo en la tienda Sus paquetes suelen salir Bastante rentables Porque salen muy reducidos De precio Y por último Lo que podría llegar a ser La filtración Del siguiente starter pack Que si van a ser Estas alas Ya te digo yo Que firmo para comprarlas Porque me parecieron Súper guapas La skin muy normal Y el pico Tampoco nada muy relevante Pero las alas Me han llamado mucho la atención Y por último La filtración De la posible llegada De unos ítems Al paquete del Playstation Plus Que suelen salir Cada dos o tres meses En esta ocasión Sería un glider Y sería un destello De caída Recordemos que los destellos De caída De que pone Sony Suelen ser los mejores Destellos de caída Dentro del juego Así que me parece guapo Este tipo de cosas Y vendría a cerrar Todo el paquete de Colbat Que lo venimos Digamos que Intentando Formar Desde hace como un año Que salió la primera cosa De la skin de Colbat Bueno Esto es como lo último Que nos hacía falta Para completar la skin Chicos Son un montón de ítems Que han salido Menos de los que esperaba Pero creo que hay varios Bastante cool Sobre todo los que están Inspirados en creaciones De la comunidad Diferentes pantallas de carga Que no nos cuentan mucho Relacionado al mundo de Fortnite Tenemos también bailes Pues ahí los están viendo Ahora mismo en pantalla La gente de Epic Como es costumbre Suele meter bailes Con copyright Así que lo más probable Es que no estén escuchando Nada de fondo Y ahora sí Ahora sí lo guapo Que no quiero alargar mucho más El video Las filtraciones Del evento final Lo primero que tenemos Es que han añadido Nuevos audios A aquella carpeta Que en su momento Contenía toda la información De los 4 bytes Para quienes no sepan Quienes son los 4 bytes Son unos ítems Que teníamos que ir Obteniendo en la temporada 9 del capítulo anterior La temporada futurista Donde cada día Donde cada día íbamos a tener Un 4 byte Diferente Que nos iban a ir desbloqueando Una pantalla de carga Y luego con esta pantalla De carga íbamos a poder Desbloquear una skin Así que me parece cool Que la gente de Epic Vaya a meter nuevamente esto Sé que es algo Que a la comunidad No le gustó Pero esperemos Que la gente de Epic Haya aprendido De aquellos comentarios Que habían hecho en su momento Y vayan a meter Los 4 bytes nuevamente Pero esperemos Que esta vez lo hagan Pues con unas mecánicas Mucho más interesantes Esto me llama mucho la atención De cara a la nueva temporada Tenemos también La llegada de nuevos juguetes Estos ahora mismo Están disponibles En el modo creativo Pero no descarto yo Que vayan a pertenecer A algún tipo de skin Por eso que también Tenemos imágenes De los juguetes Como en alta Imagínate esto Como una mochila De Halloween Me parece Maravilloso Otra cosa que tenemos Es la llegada De un nuevo letrero De los Unicorn Flakes Y viene Esto me Me explotó la cabeza Primero Tener una skin De unicornio Y tiene pinta Como de ser un científico Con el cabello Arcoiris Me encanta Y esto va a pertenecer A los diferentes Posteres Que ahora mismo Hay de comida de gato Que nos acercamos Y cambiaban de nombre Pues que en el futuro Vamos a tener Esta imagen De los Unicorn Flakes Me encanta Como concepto Me encanta Tener una nueva marca De cereal Dentro del juego Chicos Y ahora si Lo que les había mostrado Al comienzo Es que toda la zona De la granja Toda la zona Donde está instalada Ahora mismo La orden imaginada Va a ser Completamente abducida Y tú me vas a decir Cris Eso ya lo sabíamos Si yo sé Que ya lo sabían Pero ya están Las imágenes De cómo se va a ver El mapa En el momento En que abduzcan Toda esta zona Pero más allá De eso Acá lo importante Es que Recordemos que Toda la zona De la orden imaginada Estaba trabajando Para poder crear Bombas Y poder pegarlas A las diferentes Construcciones De cara a que Cuando la nave Abduzca toda esta zona Explote en la nave De una especie De caballo De Troya Y ya se encuentran Ahora mismo Dentro del juego Los modelados Con las islas Flotando Y las diferentes Bombas Que vienen cargadas Con energía Del cubo de Kevin Donde van a explotar Y acá es donde Se va a liar Eso va a ser El evento final El evento final Va a ser toda la nave Explotando Y seguramente Explotando el orbe Del punto cero Juntando la energía De Kevin Contra la energía Del orbe Y volviendo mierda A toda la isla Y seguramente Nos mandarán A otro agujero negro Porque no está Nada claro Las fechas De la nueva temporada Se supone que va a ser Entre el 12 Y el 14 de septiembre Ahí está como Medio aleatorio Lo cual significaría Y estoy casi seguro Y te puedo apostar Prácticamente Bueno No te voy a apostar Una mano Pero un pie seguro Si te lo apostaría Que el evento Va a ser el día Sábado 11 Cae más o menos Por fechas Dando el espacio A que la siguiente semana Haya un nuevo parche Un nuevo semiparche Un 17.51 Que venga a meter Todas las últimas cosas Para activar El evento final Ahora mismo está Dentro de los archivos Del juego Pesa más o menos 600 megas Este evento Y ya tenemos Un contador Un contador Que a veces Se buguea el juego Y nos lo muestra Cuando estamos Sobrevolando Toda la zona De la granja Y también Tenemos imágenes De como se va a ver Este contador Dentro del lobby Y chicos Aparte tenemos Y aparentemente Ese evento Los va a notificar No se va a notificar Pero pues no está De más Activarla Y nada No siento más Nos vemos en el próximo Que en play directo O lo que proceda Chicos Un besazo Y chao Chao No se va a notificar